Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto auriculares de juego con cable y certificación de audio y res tecnología inalámbrica Bluetooth para la conectividad sobre la marcha, controladores de doble cámara de HyperX para una mejor distinción y menos distorsión, comodidad y resistencia, características de HyperX micrófono de jirafa extraíble y micrófono integrado. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.